Algunos puntos que no hayan quedado claros en las dos disposiciones, ¿correcto? Pregunta concreta, sí. Por una Lima educadora, descentralización de la educación. Con este lema, diversas autoridades educativas de los planteles de Lima Sur se reunieron para abordar planes para mejorar la calidad educativa. La que va a encarar, la que va a estudiar la problemática de la educación, no solamente a nivel de la escuela, sino a nivel de toda la sociedad. Una sociedad educadora significa una sociedad que conozca los fundamentos científicos de la pedagogía para que ésta pueda llegar a orientar todos estos temas que están señalando. El evento en el que participaron directores de colegios, regidores de Lima Metropolitana, funcionarios de las municipalidades de Lima Sur, tuvo como tema central la transferencia del sector educación a la municipalidad de Lima. El Estado tiene la responsabilidad del otro 33%. Y mucha de la gente más pobre de las Limas envían a los hijos a la escuela pública. Y creo que en esa perspectiva sería importante plantear el modelo de escuelas públicas que queremos para las Limas. No en función de Lima Metropolitana, porque Lima es tan grande, pero sí en función de las Limas. Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, que tienen potencialidades, particularidades diferentes unas de otras. El evento público tuvo como escenario el auditorio de la institución educativa Tupac Amaru de Villa María del Triunfo.